Representan a las distintas áreas de actividad del sector agrícola en la región. Durante dos jornadas analizarán en la UCAM los principios IAR, aprobados en 2014 por el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria y su impacto a nivel global. Son los únicos principios globales e internacionales acordados por un amplio espectro de actores, que lo que hacen es promover inversiones responsables en la agricultura. Modelos de crecimiento y desarrollo basados en la sostenibilidad y en prácticas que promueven el respeto al entorno. Por ejemplo, no utilizar un nivel de agroquímicos elevado y contaminante, producción de alimentos inocuos, por ejemplo, el papel de la mujer en la agricultura, el papel de los jóvenes en la agricultura. En este sentido, nuestra comunidad se sitúa como referente no solo a nivel nacional, también en el ámbito europeo. En Murcia hay unas empresas que han sido pioneras en desarrollar sistemas sostenibles, no solamente lo que se entiende por agricultura ecológica, sino por desarrollar sistemas nuevos como la lucha biológica para disminuir la utilización de productos fitosanitarios y cambiar las prácticas, en fin, todo lo que está relacionado con un crecimiento inteligente y sostenible. Un crecimiento que también busca la erradicación de la pobreza y la igualdad de género y que debe pasar por la apuesta firme y decidida por la investigación. Actividad científica en el sector agroalimentario con la que está fuertemente vinculada la Universidad Católica de Murcia. Para ello ha creado una cátedra que está financiada por el Banco de Santander y en la que se van a llevar a cabo proyectos de investigación que son de interés para los propios agricultores, para las propias cooperativas agrícolas y en general para el sector agro para que este desarrollo sostenible pueda llevarse a cabo. Actuaciones como estas jornadas que han establecido un espacio para la reflexión y el debate durante todo el día de hoy y que mañana contarán con visitas a explotaciones agrarias sostenibles de distintos puntos de la región. Sí, pero esto es lo que en un momento determinado FAO detecta y...